El departamento de policía del Magdalena Medio reportó la captura de un hombre de 31 años de edad quien minutos antes había hurtado un celular intimidando con un arma de fuego. Tras una persecución policial y cruce de disparos con las autoridades, el sujeto fue detenido al interior de una vivienda. Le reportan un cuadrante sobre un posible hurto a una persona con mano armada. El cuadrante reacciona inmediatamente al llegar al lugar donde se encontraba el hecho punible. Las personas que estaban en una motocicleta le disparan al cuadrante, hay un intercambio de disparos, emprenden la huida, posteriormente dejan la motocicleta, salen corriendo, el cuadrante reacciona oportunamente, corren y a uno de los muchachos que se movilizaba en la motocicleta lo encuentran, él ingresaba a una vivienda, encuentran también el arma de fuego con que le disparó a los policías y había cometido el hurto y se escuda en una casa. Posteriormente la comunidad quiso atentar contra la integridad y como fuerza pública realizamos un procedimiento de protección de esta persona. Fue necesario intervenir con el ESMAD para proteger la salida y aquí es especial recordarle que la justicia opera solamente en una sola vía. Tenemos que proteger también a todas las personas, no nos corresponde a nosotros remover causas, sino por el contrario, después de cometido el hecho de invitar a la ciudadanía a que formularan las respectivas denuncias como tal funcionó en la noche anterior. Según la policía, este hombre presenta antecedentes judiciales por los delitos de hurto calificado, utilización ilegal de uniformes e insignias y exceso carnal con menor de 14 años. El coronel Alexander Sánchez pidió a la comunidad no tomar justicia por mano propia, ya que casi es linchado y espera que quienes fueron víctimas de él pongan la respectiva denuncia. Después de cometido el hecho de invitar a la ciudadanía a que formularan las respectivas denuncias como tal funcionó en la noche anterior y también aprovecho para invitarlos de acuerdo a lo que figuró en redes, de acuerdo a las imágenes que se tienen de esta persona, porque es un delincuente peligroso, como lo señala la misma comunidad en el sector, señalado posiblemente por cometer varios actos en contra de la seguridad y con el hurto de pertenencias en el que ya varios ciudadanos se han acercado, y que los invitamos por favor, si fueron víctimas de este sujeto, para que por favor formulen la respectiva denuncia. El capturado fue puesto a disposición de un juez de la República, quien le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de hurto calificado y agravado.